Anticipo que votaré a favor del proyecto de acuerdo, convencida de que estoy actuando en estricto apego a la Constitución y a la ley. Nuestro sistema electoral combina la mayoría relativa y la representación proporcional. El uso de estas dos reglas provoca diferencias entre el porcentaje de votos y curules de los partidos. Justo la representación proporcional se erigió como valor constitucional para armonizar el pluralismo y la gobernabilidad política. Para ello, la Constitución limitó esta discrepancia al 8 por ciento entre votos y posiciones por partido político. Esto es resultado de un desarrollo institucional que inicia con la Reforma Constitucional de 1977 y se ve fortalecida con la de 1996. Este mandato constitucional no es algo nuevo, es la misma fórmula con la que el país ha integrado el Congreso desde hace 28 años.